esta parte si ya está nevando un poco más pero la carretera sigue en buena condición tenemos el sol aquí y ustedes dirán bueno si está nevando porque la carretera está en buena condición la temperatura que está haciendo no favorece la nieve para que se quede entonces se está derritiendo por completo porque estamos a dos grados es una parte que no hace tanto frío aquí todo más pradera hacía harto frío por lo que permanece constantemente haciendo viento que hay acumulación todavía en la montaña hace unos meses pasamos por aquí en el mes de febrero ahora estamos en el mes de abril a mediados del mes de abril y observen ya no hay nieve y la agua esta que está aquí ya por ahí pero de tres semanas ya no va a haber nada completamente ya va a estar sin nieve el suelo y de ahí va a permanecer casi hasta septiembre porque hasta octubre y ya se empieza a acumular acumular y ya hay que adaptar en esos meses otra forma de manejo con más distancia tomar más tiempo para los recorridos para ser más cortos no gratis aún no recorrer las mismas millas hoy partimos completamente de un pueblo que está bastante ya retirado de aquí Juan Juan está en toda la carretera en todo el highway 17 porque este es el 17 con 11 ya se unen los dos todo lo que ustedes ven aquí a la derecha todo esto es que ya extrayeron toda la madera y van a empezar a resembrar más árboles la carretera es muy tranquila como ustedes la pueden observar la atrás Canadá la que nos lleva a las provincias de Pratera Murita estamos muy cerca ya a la provincia de Manitoba 300 300 kilómetros creo que vamos a alcanzar a pasar de día por ahí estuve haciendo una serie de videos donde les muestro el paso de la frontera de Manitoba el paso de la frontera de Saskatchewan el paso de la frontera de Alberta el paso de la frontera de Ontario al fondo está nevando un poco más está más más se ve más la nube más blanca entonces eso quiere decir que si está nevando y por aquí se encuentra uno en carretera unas máquinas que muy buenos camiones se usan para para la larga distancia por lo general son nuevos este es nuevo nuevo absolutamente nuevo entregamos las llaves de uno que ya llevaba cuatro años de uso 840 mil kilómetros en cuatro años y hay unos del mismo modelo de la misma serie que llegaron el mismo año pero hicieron más dos años porque fueron enviados a distancias más largas tenía los estaba esperando solo un conductor bueno entonces cambia cambia mucho cambia demasiado la empresa ellos necesitan mover su carga a la cual ya tiene contratos firmados y nosotros los conductores necesitamos hacer hacer las millas el camión pequeño si ustedes vieron que va por aquí para un pueblo cerquita no más para muy lejos es pero la mayoría de los camiones grandes por eso es que hay tanta demanda en los camiones grandes Las personas que me han hablado mucho del camión sencillo, yo en un video les dije, prácticamente es una lotería encontrar una oferta ahí, en esa área. Entonces, enfocarse en el inglés, enfocarse en encontrar la oferta. Y lo más importante de todo, compartan el contenido. Este contenido que yo les brito es uno de los más claros que ustedes pueden encontrar para saber acerca de Canadá. Porque hay muchas personas que los llevan a otras plataformas solo por sacarles dinero. Y esa no es mi intención, sacarle dinero a nadie. No me gusta sacarle dinero a nadie. O muchos les dicen, los llevan directo al asesor. Que es, bueno, ahí yo les respeto porque es el negocio. Pero, para decirles que de pronto no tienen suficiente inglés o que de pronto no tienen todos los requisitos. Eso, yo personalmente, se lo digo a una persona gratis, sin, 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 estarle cobrando nada. Sin, sin, estarle diciendo, hey, es que eso, envíen los papeles. Y, bueno, ya después miramos que, que hacemos. Muchas veces, ni, yo les digo, miren, sinceramente, hoy les quiero decir. Ni el asesor, muchas veces, puede hacer nada. El asesor simplemente te llena los papeles, te dice, envíeme, págueme. Y el asesor muchas veces ni lleva esos papeles de inmigración. Todo, absolutamente todo, para Canadá y cualquier parte del mundo, pasa por inmigración, todo. Por eso, yo les hablo con toda la franqueza, con toda la transparencia del mundo. Porque, he visto muchas personas que han pagado su dinero y se dan cuenta de lo que hicieron, no les sirvió para nada. Aunque, hay otras personas, ya esto es otras personas, que te dicen, yo, yo tengo una visa de trabajo para usted. Eso es todavía más, más, oscuro. Porque ningún particular puede conseguir una visa, simplemente es Emigración Canadá el que te consigue la visa de trabajo. Pero, si vienen por intermedio para trabajo, sea temporal, se necesita buscar esa oferta que tenga el permiso para, posteriormente, aplicar para la visa de trabajo. Y es lo que muchas personas, en este momento, aún me sigue llegando preguntas en Instagram. ¿Cómo hacen para venirse? ¿Quién nos puede traer? Pues, si una compañía quiere traer hartos, 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 hartos trabajadores, empleados, pues, eso se lo va a dar a una agencia. Y la agencia lo va a entrevistar a usted, pero la agencia debe postular eso en el banco de empleo. Debe postular eso en Indy, debe postular eso en Kijiji, en cualquiera de esas plataformas, lo debe publicar porque es uno de los requisitos que exigen para poder aceptar que se den los permisos de trabajo, que yo voy a conseguir un permiso de trabajo y que voy a traer a Pulano exclusivamente. Porque ahí, ahorita, yo en este video, mírenlo, les hablo de lo que pasó con los permisos de trabajo para el transporte. Pero, esta información, la están mirando, la están observando, y aún les falta mucho. Y, como les digo en el video, no quiere decir que todo esté ahí estancado, no. No, no, para nada, porque hay otras compañías que aún están en la solicitud de buscar empleados. Todos, sí, estar ahí todos los días. Otras personas lo que hicieron fue enviar muchos correos a diferentes empresas. Pero esas empresas, si no tienen permiso de trabajo por el momento, pues no van a mirar. No van a mirar eso y simplemente lo que van a coger es, lo borran y por eso es que nunca las personas van a recibir una respuesta. Porque varias personas me han dicho eso, envié más de 100 solicitudes y ninguna me fue aceptada. Porque en el momento no tuvieron, en el momento no tuvieron permiso de trabajo. Muy importante. Que hermosos camiones los que vienen se van a dar de cuenta. Vienen uno, dos. Aquí viene el tercero. Aquí viene el cuarto, miren, quinto. Esa empresa había estado en Paso, Texas. Se llama Cat. Miren, ahí viene otro. Aquí viene, uy, este compadre va así, trailer. Ah, ya sé. Hay un trailer que está en la mitad de la carretera. Ya sé a dónde va a ir a recoger ese trailer. En Juan, Juan, hay un trailer abandonado. Para allá va ese criaturo. A traerlo. Pero no, no alcanza. Depende a qué hora salió. Porque va a llegar muy tarde. Este canal, mis amigos, yo lo creé con ese fin. De llevarles a las personas la verdad. La información que realmente necesitan. No para decirles, hey, yo les consigo permiso de trabajo. ¿Cuándo? Para el transporte se deben pagar un curso que se llama MED. Que cuesta 10 mil dólares. Cuando yo conozco compañías que tienen hasta 30 camiones. Y no han podido conseguir los permisos de trabajo. Pero esto, miren. Esto no quiere decir, yo les digo. Que a otra persona que tenga uno o dos camiones. Le pueda salir más que a una empresa que sea grande, ¿no? Todo es suerte, suerte, suerte. En estos días vamos a compartir un video. Estén atentos. Un video que les va a sorprender mucho. El cual va a... Se va a tratar de muchas personas que han logrado llegar aquí. A pesar que ya no, no, no. A pesar que ya no querían. Ya habían hecho muchas búsquedas. Y ya estaban prácticamente como diciendo, no, ya no vas. Y hasta que les salió esa oportunidad de un momento a otro. Nortix. Nortix. Pertenece al grupo más grande de transporte de Canadá. El cual está basado en muchos lados. Miren cómo se está... Cómo se está acumulando la nieve en la rama de los pinos. Pero en el suelo, cero. La carretera no está lisa. Estamos a 440 kilómetros de hacer el giro. Para salir... Para salir de... Para la provincia de... Saskatchewan. Pero ya es después de hacer el paso. Antes de hacer el paso de... Entre Ontario, que lo vamos a hacer muy pronto. Y la provincia de Manitoba. Esta compañía también es grande. Hay muchas compañías que han crecido... Así, miren. Como... La espuma de un momento a otro. Han tenido buenos equipos. Han podido... Encontrar buenos contratos. Porque eso es otra cosa que a nadie les hablan. Acerca de los contratos. Aquí, todos los años. Se está... Renovando contratos con empresas. O... Se renuevan a cuatro años. O... Hay unos que se pierden. Hay otros que se tenían antes que se recuperan. Que hay otras compañías que hacen la demanda más económica. Bueno. Y... Ahí es cuando... Nacen esas otras compañías. Que... Como dice el refrán. La unión hace la fuerza. Y esas personas realmente... Se unen. Y... Todos adquieren su camión. Otra persona le... Crea la empresa. Bueno. Es fácil la logística. Pero... Porque... Es una cultura que es muy unida. Demasiado unida. Lo que el latino... No tiene. Lo que el latino... Nos falta. Para... Para poder crear una empresa. Porque... Hay que decirlo. Miren. Yo lo digo. Muy abiertamente. Se piensa mucho individualista. El latino que es muy individualista. Yo... Como les digo. Yo no soy individualista. Para nada. Comparto mucha información. Que... Que miren lo del tanque. Comparto mucha información. Que... Muchas personas no quieren que se sepan. Y especial... Especialmente esas personas. Que quieren llevar a otras personas que no tienen conocimiento de venir aquí. Y... Llevarlos a otro lado. Sacarles platica. Y después... Decirles... Vean. Su proyecto me lo ha aprobado. Estamos llegando a este pueblo. Y nada. Estamos llegando ahí. Por eso... Yo les pido siempre. Compartan la información. Es una de las maneras... Que las personas... Me pueden a mí contribuir. Pero he notado que hay unas personas... Que les gusta más... Los videos que generen polémica. Que una información valiosa. Yo tengo mucha información valiosa. Pero... No la comparten. Este pueblo... También... Tiene todos los servicios. Las casas. Como ustedes se pueden dar cuenta. De las orillas. Miren. Y... Solamente... Tienen... 1.300 habitantes. Toda la mayoría de los pueblos se pasan a 70 kilómetros por hora. O a 60. Siempre... Ustedes van a ver... En todos estos pueblos... Lugares que ya han... Eh... Edificios... Edificios... Casas abandonadas. Comercio... Lo van a ver abandonado. Completamente. Gente que ya... Se va... Que no se amañó. Que hizo una inversión. Que no era lo que esperaban. Y eso va a permanecer ahí. La gente no lo toca. Ahora... Aquí... Me gusta mucho... Me gusta mucho parar aquí. Porque... Voy a decir... ¿Por qué? Está el... El paradero de los sándwiches. Ahí nomás. Va a usted y pide su sándwich. También... También... Está el... 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 El motel cerca. Si uno quiere quedarse en el motel. Y después... Pasa el recibo a la empresa. Pérenlo aquí. Pero ahí no se puede uno parquear durante la noche. Entonces... Se parquea a este lado. Como uno solamente se queda... Un promedio de 8 horas. Y... Se va. Un corto video, mis amigos. Donde les hablé de la realidad. De muchas cosas. Donde les... Digo... Lo que es... Nada más... Donde... Les comparto Canadá. Donde les estoy mostrando este pueblo. Que acabamos de pasar. Y el próximo está a 110 kilómetros. Estamos en la provincia de Londario. Miren. Soy el colombiano. Camionero de larga distancia en este país. Conozco... Mucho el Canadá. Tres provincias me faltan. Para terminar de descubrir el Canadá. Cada provincia nos ofrece... Algo diferente. El costo de vida. Lo he dicho mucho. María. Demasiado. Y lo más importante. Gracias por acompañarme. Hasta aquí. A todos esos... Suscriptores. De corazón. Gracias. El aviso en los 500 dólares. De la basura. Lo he compartido en un video. Y nos vemos. Nos vemos. En... En... En un próximo video. Ahí está el tren. Mirenlo. Con el trigo. Seguimos a 70. Y aquí. Nos despedimos. Abandonado completamente. Miren. A la próxima. A la próxima. Mirenlo. Mirenlo. Gracias por ver el video.